Miércoles de la sexta semana de Pascua, del Evangelio de Juan 16, 12, 15. En aquellos días dijo Jesús a sus discípulos, Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. Ayer Jesús anunciaba a sus discípulos que tenía que marchar y el silencio y la tristeza se palpaba en el ambiente. Anunció la venida del paráclito y ahora hemos escuchado las palabras que seguían a aquel anuncio. Son demasiadas cosas las que está diciendo Jesús, demasiadas verdades, y todas desbordan vida y amor. Por eso no pueden entenderlo todo. Ya llegará el momento. Por de pronto experimentan la inmenso y a la vez inabarcable mensaje que les está dando. Están palpados, en propia carne, la trascendencia, casi casi la divinidad. Porque todo lo que ha dicho Jesús rompe los esquemas humanos, los límites de la mente e incluso del amor, del corazón. Por eso quiere poner paz en los agitados discípulos. Tened calma, tened paz. Ya llegará el momento de entenderlo todo. Ahora no podéis cargar con todo lo que os digo. Cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Él recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. Todo lo entenderéis. Pero es necesario que me vaya para que Él venga y os haga entender todo lo que me queda por deciros. Aparece el deseo de recibir, la esperanza en la venida, la expectativa a lo que va a llegar. El verbo hecho carne, la palabra, se ausenta. Pero sólo lo necesario para que aparezca el Espíritu de la verdad, porque tomará de lo mío y os lo anunciará. Los discípulos no aciertan muy bien a entender. Se agolpan las palabras en la mente y recuerdan aquello de yo estaré siempre con vosotros. Cualquier cosa que hagáis a los más pequeños, a mí me la hacéis. Pero no acaban de entender. Sólo les queda la espera. Y espera confiada en que lo que dice el Maestro se cumplirá y podrán por fin entender su palabra. A la hora de meditar u orar la palabra, ¿pido ayuda al Espíritu Santo? Recibe la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.